Yo creo que a pesar de lo duro que es en un minuto, al menos intentamos tratar de hacerlo bien como papá. Yo siempre le decía, me acuerdo, así como, tenemos dos hijas, tenemos dos hijas, tenemos dos hijas. Eso es irrenunciable. Tenemos que hacer la pega. Pase lo que pase contigo y conmigo por mi parte, tú y yo somos papás de dos hijas. Y yo creo que nos ha ido bastante bien. Tenemos una relación muy cordial. Rodrigo va a mi casa, yo estoy casada de nuevo. Y Rodrigo va a mi casa. Rodrigo tiene otro hijo, de cuatro años tiene el facu parece, que es un exquisito. Y él va a mi casa y Maca y no sé qué. Tenemos una relación súper normal. Él va para los cumpleaños de mi niñita sin problema, con su polola, con no sé, en el minuto que estaba con la mamá de su hijo, iba con ella. Como que nunca he cerrado la puerta a que el vínculo de él con sus hijas, que son mis hijas también, nuestras hijas en realidad. Hay algo que los une. Sí, y nos va a unir para siempre. Entonces, las cosas del colegio, que el acto, el show, la toca de violín, de la chica, la otra no sé qué. Vamos y no nos sentamos él a ella y yo acá, ¿cachai? Nos sentamos juntos y hacemos la pega, po. Y si uno se porta mal, yo lo llamo y le digo, oye, ch, llámala, ponte los pantalones también en angustión, ¿cachai? Entonces, pero una relación de papás. Somos papás de dos niñitas y nos corresponde hacer la pega. Separados pero unidos igual. Sí. No somos íntimos amigos ni nada. Tenemos problemas como todo el mundo. A veces me cae súper mal también, obvio, pero es la vida. O sea, a uno le pasa con todo. Así de repente igual te enojas y todo. Pero yo sé que tengo que mantener una relación lo más cordial posible y sana con él por mí.